y precisamente para seguir hablando de este interesante tema y cómo se está desarrollando en nuestro país, cuáles son las perspectivas que estamos logrando alcanzar, nos enlazamos con la doctora Silvia Fernández Sabido, ella es gerente del recién formado consorcio de inteligencia artificial y precisamente pues queremos que nos platique un poco más sobre este tema, doctora Silvia, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para la Agencia Informativa de Educación de México. Muchas gracias, buenos días a todos. Muy buenos días, platíquenos un poco primero que nada de qué se trata este consorcio de inteligencia artificial que se acaba de anunciar y en donde participan instituciones por supuesto como el CONACYT o por ejemplo como pues otras investigaciones de investigación como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada allá en Baja California. Sí, mira, el tema del consorcio, esta figura del consorcio es la nueva política científica y tecnológica de México y la nueva manera de hacer ciencias y se trata de poner a colaborar de manera más estrecha porque ya han estado colaborando durante muchos años, pero hacemos de manera más estrecha y organizada los diferentes centros de investigación que existen en el país, específicamente el nuestro que es el consorcio en la temática de inteligencia artificial, reúne a ocho de estos centros de investigación y que tienen en común los que trabajan temas de matemáticas y computación relacionados con la inteligencia artificial. Sí, ellos son el CIMAR, el CICEP, el CEPI, el CIO, el CENTROPEO, el ICICIP, el INAOR y el IMPOTECI. Estos ocho son centros públicos de investigación de CONACI. Doctora, ¿cuál es la relevancia de que en un tema como la inteligencia artificial, ya lo hemos platicado con diferentes especialistas en la agencia informativa, como la inteligencia artificial es un tema interdisciplinario, sin embargo, ¿cuál es la relevancia de que específicamente estos ocho centros de investigación colaboren en este consorcio? Mira, ellos realizan ya investigación soltera, se han equipado, han adquirido personal especializado, es gente que se ha especializado en diferentes partes del mundo. La idea del consorcio es compartir todos estos equipos, instalaciones, todo el talento que los centros de manera separada han reunido. Y esto, lógicamente, va a potenciar muchísimos sus habilidades y, desde luego, va a potenciar los beneficios que están dando a la sociedad. Esa es la relevancia de reunirlos en esta figura de consorcio. ¿Cuál es entonces, digamos, el lugar en términos de la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial en el que podríamos ubicar a México en estos momentos? ¿Y cuáles son los objetivos que se pretenden lograr, además, reforzados a partir de la creación del consorcio? Mira, se han identificado esta idea de la creación del consorcio en inteligencia artificial. Tiene un antecedente de estudios donde México es más fuerte, donde México pudiera intervenir y donde, además, puede impactar en problemas reales de la sociedad mexicana. Y tenemos cuatro ejes temáticos principales en el consorcio, que son la estimación de riesgos, por ejemplo, antecedentes naturales, sistemas inteligentes aplicados, por ejemplo, a la salud, a la movilidad, al transporte, la ciencia de datos, que está muy de moda desde hace muchos años, y la información, y la modelación predictiva también. Entonces, estos ejes han sido identificados, han sido, pues, estos son los objetivos del consorcio, y en todos estos centros existe gente que los ha estado trabajando de manera diferente, de manera personal, y en esta ocasión van a colaborar para que todos estos trabajos sean muchísimas más completos, se concreten en forma más rápida, más eficaz. Doctora, también platicábamos con diferentes especialistas sobre la relevancia y el gran impacto que puede tener la inteligencia artificial, no lo decimos nosotros, lo dicen grandes especialistas alrededor del mundo, tanto sobre los impactos positivos como los impactos negativos. ¿Cuál es, desde su perspectiva, el impacto que podría tener una buena política pública, una buena política desarrollada desde los centros de investigación más importantes de nuestro país, en México, el desarrollo de la inteligencia artificial? Mira, yo creo que tenemos que empezar por hablar de manera simple sobre lo que la inteligencia artificial es, quitar todos los fantasmas que ya hay alrededor de ella, y es uno de los objetivos iniciales del consorcio, ¿no? Aclarar muy bien lo que se terminó, llevarlo al ambiente educativo. El sistema de inteligencia artificial ha tenido un desarrollo y un cambio durante el tiempo. Yo estudié ciencias de la computación en 1994, y teníamos una clase de inteligencia artificial y casi siempre nos limitábamos a robots, ¿no? Ahorita todo eso se ha modificado, ahorita se considera inteligencia artificial también como el conjunto de algoritmos, que sea, haga un sistema computacional, tome decisiones con un objetivo común, y eso no necesariamente solamente está dentro de un robot. Entonces, esta idea que también se ha vendido mucho en libros y en series de ciencia ficción de dominio del mundo, ha ayudado también a crear fantasmas alrededor del término. Entonces, yo creo que uno de los principales objetivos que nosotros tenemos a nivel de comunicación y de educación a la sociedad es aclarar lo que es y lo que no es, ¿sí? Entonces, mi perspectiva es, vamos a hablar claramente y de manera sencilla lo que es, desde el punto de vista científico, ¿sí? Para poder aprovecharlo, porque ante algo que uno le tiene miedo, reduce muchísimo la posibilidad de utilizarlo correctamente en el sistema. Claro, doctora, pues finalmente, ¿cómo puede seguir la sociedad en general los avances que se logren en este consorcio y, por supuesto, por parte de los ocho centros de investigación, centros de investigación que lo integra? Pues mira, nosotros estamos arrancando, yo tengo pocos días que ya vine a la sede, que estamos colaborando, pero estamos armando un plan de trabajo e incluye muchas actividades de comunicación hacia la sociedad. Desde tener una página web, desde estar presentes en redes sociales, desde hacer conferencias, seminarios, ir a las escuelas, ¿sí? Vamos a tener un aparato de comunicación para que se puedan seguir en todas las actividades del consorcio, las actividades del centro. Perfecto, pues estaremos muy pendientes, doctora Silvia Fernández Sabido, gerente del consorcio de inteligencia artificial, sobre todas las noticias y las actividades que realicen respecto a este muy, muy relevante tema. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación para la agencia informativa. Muchísimas gracias a ustedes.